Ex trabajador de seguridad que se encuentra postrado por un accidente de trabajo que sufrió en conocida empresa cementera, pide la intervención de autoridades de la Secretaría de Trabajo para que revisen su situación, pues carece de servicios médicos. Gabriel Hernández Ferrer relató que hace cinco años trabajó para una empresa que ofrecía sus servicios a una cementera en Tijuana cuando sufrió el accidente que lo dejó sin movilidad en sus piernas. Sin embargo, antes de que el Seguro Social definiera su situación, sus contratantes le dieron de baja. Cuando yo llego a mi cita, la señorita de la entrada, cuando yo entrego mi papel de la tarjeta con las citas, me indica que mi empresa con la que yo había laborado ya no estaba aportando para el seguro. Entonces, ella me comenta que cuando uno se queda sin el trabajo, uno tiene nada más servicio del Seguro Social uno o dos meses, me parece que me dijo, y se vence. Entonces, tratamos de localizar a la empresa, porque fui a hacer una conciliación y arbitraje. Pero me comentan que como no está la dirección de esas personas ahí mismo, yo tengo que ir a localizarlas. Tuve que viajar a la Ciudad de México, a la Ciudad de Guadalajara, Querétaro, Chihuahua y otros lugares más para poder localizar a esta empresa que se llamaba Galoepi. Agregó que después de cinco años volvió a localizar la empresa, misma que se encuentra bajo otra razón social, pero que está realizando las mismas funciones para la cementera. Sin embargo, hoy requiere apoyo de la sociedad o de alguna institución, ya que deben realizarse estudios de resonancia magnética para que determine si es candidato a una operación que le pueda devolver la movilidad de sus piernas. Cada resonancia vale 3.800 pesos. Me piden dos resonancias magnéticas. Una es de mi columna dorsal y la otra es de la columna lumbar, que el Seguro Popular no cubre esos estudios. Hoy día me dedico a vender bolsitas con verdura, que ando tocando las puertas aquí en Tijuana, las colonias que vendo de a 10 pesos. Si alguien conoce a alguien que pueda apoyarnos, no con el dinero, con los estudios, para yo poder salir de este problema, pues se los iba a agradecer. Que el médico que me mandó a hacerlos me dice que con ellos él va a poder estar seguro si yo califico para la cirugía o iba a tener yo que vivir el resto del tiempo con mis dolores. Las personas interesadas en apoyar a Gabriela Hernández pueden comunicarse a Unirradio para que sean puestos en contacto. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.